Dime si es verdad Buscando, por las calles Gritando, como un loco Tomando Es que yo sin ti Y tú sin mi, dime que Puedes ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mi, dime que Puedes ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Dime sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decir De lo que siento, estoy sufriendo En esta soledad Y aunque tu padre no abrió esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es tu corazón Estaba buscando, por las calles Gritando, como un loco Estaba tomando Es que yo sin ti Y tú sin mi, dime que Puedes ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Es que yo sin ti Y tú sin mi, dime que Puedes ser feliz, esto no me gusta Y tú sin ti No aguanto más Por eso vengo a decir De lo que siento Es que se entiende En esta soledad Y aunque tu padre no abrió esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es tu corazón Lo único que importa es tu corazón Lo único que importa es tu corazón Lo único que importa es tu corazón